Él es Nabor Vázquez Juárez y es uno de los sobrevivientes del Grupo Pañuelo Rojo, que exploró por primera vez el Cañón del Sumidero. Él vive en Plan de Ayala, en la privada Coahuila, calle que por años ha sido abandonada y la cual aseguró el explorador, está más olvidada que la falla geológica, cuando logró la hazaña. A nuestro lado, tanto en el lado sur como en el lado norte, está totalmente pavimentado. Y en este lugar es la única calle que está totalmente olvidada. Casi todas las calles que la rodean están pavimentadas, menos esta, realmente la han olvidado. Cuando han habido trabajos de pavimentación, la han saltado y se van a otra calle. Sus vecinos creen que porque equivocadamente la han referido como una privada, pero no lo es. Hemos metido ya documentación, hemos ido al palacio, nos han mandado al edificio Balanz, no tuvimos ninguna respuesta. Cuando el señor Carlos Morales vino aquí a Plan de Ayala, nosotros, yo lo abordé y le platiqué la problemática. Y él mandó a una de las personas que lo acompañaban que me tomaran mi número de teléfono. Y sí, les di mi número de teléfono, pero nunca nos hablaron. O para dar vueltas y me bajaron. Ay, no, estoy en el lo peor. Y aquí, mire usted, no te da. Ya me han entrado a robar tres veces. No es mentira. Ya me dejaron sin nada. Se llevaron todo. Tom Nabor precisó que son 41 años los que lleva viviendo en Plan de Ayala. 41 años que a la privada Coahuila le hacen el feo. Y por ello le pidió a las autoridades que ahora que se desarrollan obras en la ciudad, al fin puedan contar con la pavimentación. Amerita que ya el municipio venga y le ponga un vistazo y ordene ya la modificación de esta calle para que no tengamos problemas. El hecho de que esta calle que abarca una extensión de unas seis cuadras estén en terracería ha generado además de daños a vehículos y transeuntes, que la delincuencia se apodere de la zona. Asimismo, pugnaron para que haya mayor atención, porque al abandono se suma la sobrecarga de cables en los postes de luz. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.